Con la bendición de Dios la boda se celebra, se jura en fidelidad, fidelidad eterna y en la fila de atrás en silencio llora sangre, alguien que sufre y siente porque en su vientre hay un hijo de él. Mas nunca se lo dirá, será su gran secreto, ella sola luchará y a nada le da miedo. Ella sabiendo cazar al hombre de su vida, ese que hace unos días le hacía al oído promesas de amor. Y reza por su felicidad, porque lo ama tanto, a Dios pide lo mejor para él, aunque el llanto le sabe a él, a su hijo después constará, que su padre con santo en su pecho siempre guardará el secreto de amor. Adiós amor, que seas feliz, siempre estaré pensando en ti. La boda se realizó, la iglesia ya está sola, y en la fila de atrás se escucha alguien que llora. Ella, ella ha visto cazar al hombre de su vida, ese que hace unos días le hacía al oído promesas de amor. Y reza por su felicidad, porque lo ama tanto, a Dios pide lo mejor para él, aunque el llanto le sabe a él, a su hijo después constará, que su padre con santo en su pecho siempre guardará el secreto de amor. Y reza por su felicidad, porque lo ama tanto, a Dios pide lo mejor para él, aunque el llanto le sabe a él, a su hijo después constará, que su padre con santo en su pecho siempre guardará el secreto de amor.